Hoy los lazaroteños opinan sobre la llegada de Uber a las islas. Pues yo lo veo bien, para que regulen los precios. Porque, por ejemplo, en mi isla los taxis son muy caros. Y unos marcan un precio y otros te marcan otro, ¿sabes? Nunca marcan el mismo. A mí hoy, desde Santa Cruz, a los rodeos me cobraron 23 euros. Y tampoco desde el mismo Santa Cruz, sino desde al lado de la Candelaria, la residencia. Y me parece muy caro. Me merece que eso es una opinión que va a quitar puestos a los taxis, a los taxistas de toda la vida de Dios. A los del pueblo, como digo yo. Son empresas más grandes, que llegan con grandes formatos y al final pasa lo de siempre. Claro, porque los jueves viernes cuando hay embarcaciones no hay transporte. Me parece estupendo, genial. Sobre todo, eso se utiliza bastante en la península y los precios de locura. Muchísimo, muchísimo mejor. Porque hay gente que se necesita transportar y a veces los precios de los taxis son descabellados. Solamente montarte en el taxi, levantada de bandera, ya es mucho dinero. Hay veces que no se puede ni pagar. Solamente la levantada de bandera. Es verdad que la gasolina está muy cara, pero pienso que es excesivo el precio de los taxis. Yo opino lo siguiente, que si es en Madrid, a lo mejor ni yo los cojo tampoco. A mí me da mucha seguridad un taxi. ¿Qué quiere que le diga? Me da mucha más seguridad un taxi. Poner en las islas esto es al pobre taxista que está ahí pendiente, que está pagando sus impuestos, que está haciendo todo y basta ya. Yo creo que cada gremio, si tenemos taxistas que funcionan muy bien, porque la verdad que el gremio del taxi funciona muy bien, pues no lo sé. Yo por lo menos particularmente, yo nunca he hecho uso, igual es que estoy un poco desfasada en eso, pero a mí me da mucha seguridad ir en mi taxi.